Ok, quiero platicar con ustedes sobre algunas cosas rapiditas. Primero que nada, no sé por qué está así la pared, pero bueno, sí. Primero que nada, los quiero saludar. ¿Cómo están? Hoy me arreglé el fleco un poquito más con la pinza, me lo hice así, pero bonito. Ahorita ya casi se está cayendo, pero it's okay. Y también me traté de hacer el pelo como wavy, curly, así. También decidí ponerme mis pestañas estas. Estoy usando un nuevo glue para pegarme las pestañas y este me gusta mucho. Sí funciona muy bien y a mí me encanta. Otra cosa, chequen mi outfit, chequen mi outfit de hoy. Hoy es maroon day, así que nos vestimos con cosas que tengan este color maroon. Pero ya me vine con esta blusa, nomás que aquí, miren, me la agarré. Porque esto es una blusa como más larga. Queda como por acá, como para, con mallas. Sí saben, como las blusas largas con mallas o así, pero, pero decidí mejor nomás guardármelo y... La tenía, en la mañana la tenía acá, como me la había agarrado de acá. Pero, pero ya ahorita me lo puse acá mejor porque, para que esté así. Y me gusta mucho esta, esta blusa porque es de manga larga y ha estado muy frío aquí en la escuela estos pasados días porque como ha bajado la temperatura mucho, pues ya se pone bien frío aquí en las clases. Pero, a ver, déjenme voltear la cámara. Ahora, otra cosa que les quiero decir es que hoy hay juego, hay juego de fútbol americano. We have another football game. Y estoy muy contenta por eso porque voy a estar haciendo algo muy especial ahora en la banda. Van a estar incluyendo la parte donde toco el acordeón. Así que estoy muy contenta por eso. Va a haber otro vlog para eso. Así que van a tener que esperarse un poquito para poder ver ese vlog. Pero me siento muy, muy contenta. Y, pues, ¿qué más les platico, amigos? Hoy, ay, por cierto, en una de mis clases, clase de matemáticas, hace ratito estuve en esa clase. Y el maestro dijo, oh, que alguien me iba a compartir un video. Que yo, ¿quién sabe qué? Y, pues, les tuve que compartir un video a mi clase de matemáticas de nosotros en nuestra página de YouTube. Y a Xeni Ricardo, lo lucero de Río Verde. Y dijo, oh, wow, ¿quién sabe qué? Pero, ya, tuve que compartir eso en mi clase hoy de matemáticas. Me gusta mucho cómo enseña él. Es un maestro muy divertido. Pero, pues, sí, amigos, nomás les quería platicar un poquito de muchas cosas diferentes de lo que me está pasando ahorita. Pero, espero que les haya gustado este videíto. Al ratito les subo algo más. Ah, por cierto, déjenme cosas que quieren ver ahí en los comentarios. Pongan, no sé si quieren que les cante una cierta canción. Y, pues, ahí a lo mejor me la prendo. Ahí comenten en los comentarios nombres de canciones. También tipos de videos que quieren ver de mí. Pero, sí, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y disculpen mi voz. Estoy hablando muy bajito porque hay mucho eco aquí. Así que, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.